Esto es el atmosférico Estas frecuidas Ay, como soja si tal Se deu rap de ultimo mas jodido Ya lo saco de proyector ¡Vamos a la puerta de la mesa! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos a la puerta de la mesa! ¡Vamos a la puerta de la mesa! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos a la puerta de la mesa! 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 ¡Vamos a la puerta!